hola qué tal soy pablo gil y como ya es habitual una vez al mes patrocinado por beat to me os cuento algo sobre el mundo de las cripto monedas no tendría sentido que no hablásemos hoy del gran lanzamiento del etf de bitcoin y la mala reacción que ha tenido el mercado y que tiene mucha gente descontenta que vas a ver en este vídeo si te quedas hasta el final te voy a explicar el porqué de la corrección de bitcoin después de el tan anunciado y esperado aprobación por parte de la sec porque esta reacción no parece ser un problema y la estructura a largo plazo sigue apuntando buenas maneras porque creo que algunos que están diciendo que va a pasar lo mismo que cuando se aprobó el futuro sobre bitcoin que luego tuvimos un largo año y pico de caídas en la cripto moneda porque creo que no va a pasar lo mismo y lo que es también muy importante estamos muy cerca de ese famoso cuarto halving en bitcoin que es el halving y cómo afecta os voy a dar mi pronóstico personal de aplicando una estadística de lo que ha pasado hasta ahora hasta dónde podría llegar la cotización así que vamos con ello como veis la sec que ahora veremos lo que es ha aprobado el etf de bitcoin finalmente y se esperaba una gran reacción por parte del mercado pero no ha ocurrido recuerda que la inversión en criptoactivos no está regulada puede no ser adecuada para inversiones minoristas y perderse la totalidad del importe invertido es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión y ahí os dejo un enlace de bit to me desde el aspecto de legal que os advierte de estos riesgos la sec la mencionamos como un organismo muy importante es el que se encarga de regular los productos de inversión y los mercados de valores de eeuu al final hay dos palabras que son claves la sec por un lado supervisa y por otro lado combate el fraude por tanto el hecho de que bitcoin haya conseguido el sello de la de aprobación de la sec es muy importante la otra parte es que es un etf un etf responde a la nomenclatura anglosajona de exchange trade funds que traducido serían fondos de inversión cotizados y es una herramienta es un vehículo que nos permite replicar el comportamiento revalorización o caída de los precios de un activo y ese permiso ese vehículo tiene como características que es ampliamente avalado y utilizado en por todo tipo de inversores en el mundo y por tanto que bitcoin tenga ahora ese vehículo disponible pues va a abrir la posibilidad a que millones de inversores tradicionales se atrevan a invertir en este tipo de activo que todavía es relativamente joven lo van a hacer sin complejidad y sobre todo con un régimen regulatorio confiable una vez entendido eso no se ha aprobado un etf sobre bitcoin sino que ha habido varias gestoras concretamente 11 gestoras que han conseguido la aprobado no hay veis algunas muy conocidas por ejemplo como black rocks o arc imbesco etcétera ahí tenéis el nombre de las gestoras y el ticker con el cual podéis buscar el comportamiento y evolución que tendrán estos etf a lo largo de los próximos días semanas meses etcétera vamos con la materia que más interesa me vais a decir bueno ibas a comentarnos por qué creías que la reacción después de la aprobación iba a ser negativa voy a ampliar la ventana para que en lugar de verme a mí veáis la parte interesante del análisis y como podéis observar aquí lo que tenemos es la estructura desde noviembre de 2022 es decir más o menos un unos 14 meses de historia de bitcoin y como como se ve hay un canal ascendente muy obvio donde tenemos la unión de múltiples mínimos crecientes todos bien alineados y si trazamos una paralela por arriba damos con los máximos que ha ido construyendo la cripto moneda a lo largo del último año y pico cuando se publica la aprobación por parte de la se que no es ni más ni menos que el 10 de enero más o menos a las 23 horas de lo que es horario español tras un conato de subida que pone a prueba de lleno lo que es la banda superior del canal se produce la reacción inversa y vemos cómo ese movimiento se ha ido extendiendo prácticamente desde que se aprueba el etf en adelante vamos a analizar primero estamos en un gráfico cuatro horas vamos a analizar en primera instancia qué qué es lo que está pasando a dónde hemos llegado y posibles repercusiones si ponemos un cálculo de retroceso de fibonacci y metemos un indicador estocástico y un rsi lo que vemos es que uno no hay una formación de vuelta simplemente hay un retroceso desde una zona de resistencia muy clara en segundo lugar a pesar de tener máximos crecientes como podemos observar aquí en términos de precio había fuertes divergencias en términos de estocástico máximos decrecientes tanto aquí como aquí por tanto había advertencias por el lado de los indicadores adelantados de que las cosas no iban bien y junto con el techo que proporcionaba el canal y el famoso buy the rumor sell the fact que se traduce básicamente en compra el rumor vende la noticia pues ya tenemos la explicación probablemente de lo que ha pasado después ahora mismo hemos llegado al 38 50 por ciento de corrección de fibonacci esta es una gran oportunidad para que se detenga el proceso de castigo que lleva viviendo estos últimos días bitcoin pero de no pararse ahí tampoco sería un gran problema porque podríamos tener continuidad continuidad a la baja para atacar la banda inferior del canal que lleva funcionando tan sumamente bien desde hace más de un año y eso lo único que implicaría es poner a prueba la zona del 61,8 de fibonacci y a partir de aquí en el peor de los casos parecería razonable que el mercado restaure el impulso alcista no quiere decir que tenga que caer hacia la cota de 35 mil pero lo que digo es que si cae es hasta ahí tampoco altera la estructura en la que se lleva moviendo bitcoin hace más de un año por otro lado cuando nos vamos al comportamiento de el gráfico en términos semanales alguien podría decir Pablo me asusta y me preocupa muchísimo este tipo de corte en el estocástico semanal y las implicaciones que pueda tener esto sobre la tendencia de los últimos años bueno lo primero que hay que recordar es que cuando se produce una señal de corte de estocástico como puede ser estar aquí no siempre provoca grandes desplomes a veces lo que da a entender es que el mercado entra en una fase de consolidación lateral como la que veis en este caso otras veces no otras veces esos movimientos o esos cortes descendentes han sido argumentos de grandes procesos correctivos como el que se vivió en el año 2022 donde vimos a bitcoin perder más de un 70 por ciento pero antes de esa señal no hay que olvidar que también había divergencias entre máximos crecientes en precio y más máximos decrecientes en el indicador tanto en términos de estocástico como en términos de rsi y ese tipo de pauta ese tipo de comportamiento que normalmente genera grandes correcciones suele venir avalado por una mayor debilidad desde el punto de vista de las señales en este momento no hay divergencia posible a nivel de estocástico porque puesto que los máximos en precio están replicados con máximos en estocástico y también con máximos en rsi por tanto las señales que confluyeron en su momento en el corte descendente de finales de 2021 y que hace temer tal vez a mucha gente que pueda replicarse algo similar en el momento actual hay que dejar claro que estamos ante señales que no se parecen en nada son bastante distintas por otro lado alguna de las cosas que habréis oído es tengo miedo a que se produzca una situación similar a la que vivimos cuando se aprobó el etf de futuros de bitcoin que fue como veis aquí en torno al 18 de octubre de 2021 en ese futuro de pro shares bitcoin strategy fund y que como veremos ahora después de aprobarse tras nada dos tres semanas con bitcoin aguantado subiendo ligeramente vino un gran proceso a la baja entonces vamos a analizarlo porque esta es otra de las cosas que veréis escritas y grabadas en internet de va a pasar exactamente lo mismo vamos a tener una situación similar a la acontecida la alegría después de tan esperada noticia dura muy poco y luego llega el gran declive de bitcoin como he dicho antes ese proceso de vuelta por parte de bitcoin venía totalmente amparado por divergencias triples en términos de rsi en términos de estocástico algo que no tenemos hoy en absoluto por tanto la situación no es comparable en términos de señales técnicas luego el mercado podrá hacer lo que quiera pero técnicamente comparar un escenario con el otro creo que es un error porque no hay una hay no hay un paralelismo en lo en lo que basarlo otra forma de verlo sería en base a cómo de fiables son las señales de largo plazo por ejemplo de ese indicador que estás utilizando que es un estocástico este gráfico ya es mensual estamos viendo la historia de bitcoin desde prácticamente el año 2012 y vemos un primer corte a principios de julio un segundo corte en este caso descendente en octubre de 2013 otro ascendente en octubre de 2015 pero vamos a analizar qué tal funciona como veis el primer corte ascendente coincide con un periodo justo antes del gran proceso de revalorización que tiene lugar en bitcoin y el siguiente corte descendente se da realmente antes de que bitcoin marque el techo puesto que de aquí aquí hay una gran subida en términos porcentuales la siguiente alerta de corte ascendente se produce aquí abajo coincidiendo también con el final del proceso correctivo y justo antes de un gran movimiento al alza por parte de la de la criptomoneda el siguiente movimiento o alerta bajista coincide bastante bien con el gran proceso que se vive durante 2017 y 2018 a la baja la señal siguiente de compra o corte ascendente en 2019 es un poco tardía como veis se produce después de una primera fase de impulso muy clara y posteriormente incluso el mercado no lo hace especialmente bien pero en en su conjunto si vemos la señal desde abajo desde la zona de sobreventa a la zona de sobrecompra como digo en su conjunto si se produce un gran movimiento al alza durante la rotación del estocástico de zonas de sobreventa a zonas de sobrecompra tomando como punto catalizador los cortes ascendentes y descendentes esta señal de agotamiento que se produce aquí tampoco es mala es verdad que no funciona originalmente el mercado recupera pero luego si da pie a todo en la limpieza y corrección que tiene lugar durante el año 2022 la última señal que es en la que todavía estaríamos digamos posicionados por decirlo de alguna manera es una señal alcista todavía no tenemos una cercanía preocupante del indicador a esas zonas de sobrecompra donde cuando se producen las señales suele ser más fiable por tanto tenemos un entorno a largo plazo que a priori favorece que la tendencia que estábamos analizando antes en términos de diarios ese canal que estábamos viendo pues probablemente siga funcionando sin ningún tipo de problema además de eso tenemos otro otra cosa que decía antes que es crucial y es entender la importancia que va a tener el proceso de halving en la cotización de bitcoin porque es algo que va a ocurrir probablemente en los próximos meses el halving es un proceso automático de reducción a la mitad de los bitcoins que reciben como recompensa a los mineros por la creación de un bloque pensad que cuando se crea bitcoin se sabe de antemano la cantidad total de monedas que van a existir en el mundo es decir a diferencia de lo que pasa con el dinero fiat donde esa masa monetaria crece hasta el infinito en el caso de bitcoin no puede haber más de 21 millones de monedas la gran pregunta es si tú tienes la cantidad que vas a emitir conocida de antemano el proceso se busca un proceso deflacionista por el lado de por el lado de la emisión de bitcoin si como veréis en este gráfico al principio el número de bitcoins que sale al mercado lo hace a un ritmo muy elevado y a medida que se van produciendo esos halvings lo que se consigue es reducir el incremento el ritmo de incremento de masa monetaria hasta que al final como veis se aplana muchísimo a día de hoy una de las preguntas que muchos os haréis es cuántas criptomonedas de bitcoin o cuántas bitcoins hay ya en el mercado respecto al total que va a haber bueno más o menos el 91 por ciento ya está en el mercado no olvidéis nunca que un porcentaje que no es desdeñable de esas criptos es de esas de esos bitcoins las están irrecuperables no hay gente que en sus inicios pues compró bitcoin y ahora no es capaz de rescatar porque ya ni recuerda la clave ni dónde lo tiene parte de lo que compró cuando valía muy poco ahora evidentemente sería una fortuna y se dan esos casos no de que hay un porcentaje elevado de esa masa monetaria que no es rescatable y hay mucha gente que a lo mejor es millonaria pero no puede acceder a esa a esa caja fuerte donde guardo sus monedas como digo el proceso de halving el proceso de emisión hará que para alcanzar los 21 millones tal vez haya que moverse hasta 2041 pero ya veis que lo que queda por salir al mercado realmente es una parte muy pequeña como afecta es decir cada vez que en bitcoin se ha producido ese esa reducción a la mitad de la recompensa por bloque al minero que ha pasado con el precio de cotización de bitcoin y aquí tendríamos un ejercicio que evidentemente puede ser criticado tenemos pocos datos no es una muestra suficientemente relevante desde el punto de vista de de fiabilidad estadística pero no deja de ser curioso lo que os voy a mostrar para intentar establecer un potencial objetivo para el caso de de bitcoin esto de aquí evidentemente no es porcentaje al explicar el por qué cuando lo limpie y ya está en cosa vale vamos con ello y desde aquí veo bitcoin desde el año prácticamente 2012 el primer halving se produce en torno al 26 de noviembre y la reacción de bitcoin es espectacular sube un 10.100% es decir el salto en términos de cotizaciones es abrumador después llegamos a una fase correctiva que son todos los años 2014 y 2015 pensad que al estar en una escala logarítmica no lo parece pero esta corrección de aquí ronda el 90 y tantos por ciento desde los mínimos empieza a recuperarse y de repente llega al siguiente halving más o menos en torno a julio de 2016 y la reacción hasta el máximo absoluto de que marca bitcoin que en ese momento era máximo histórico sube un 2.945 por ciento y dices vale esto de aquí qué es simplemente he querido saber qué porcentaje en el segundo halving sube respecto al primer porcentaje sube un 26 por ciento de lo que había subido anteriormente vale simplemente es una medida de el primero es extraordinario en impacto el segundo sigue siendo brutal 2.945 es muchísimo pero es sólo el 26 por ciento de lo que subió en el caso anterior y nos vamos al tercer halving porque después de este pico como veis llega otra corrección de un ochenta y tantos por ciento en 2018 y durante el año 2018 y luego en 2019 comienza la recuperación pero el tercer halving no llega hasta mayo de 2020 y cuando ocurre el mercado reacciona nuevamente muy positivo y esta vez consigue revalorizarse 650 por ciento 650 por ciento de apreciación desde que se produce el halving en adelante es el 22 por ciento de lo que había pasado la vez anterior y dices vale vas a intentar extraer una especie de regla o patrón de del primer halving al segundo el mercado sube un 26 por ciento de lo que había subido del segundo al tercero el mercado sube un 22 por ciento de la revalorización del anterior y si ahora una una simple anotación y digo vale del 26 22 19 vamos a suponer que el cuarto halving que está previsto para abril de este año provocase una apreciación de un 19 por ciento de lo que se apreció el tercer halving y dices vale a dónde nos llevaría eso digo teniendo en cuenta que cotizamos cerca de los 40.000 estarías hablando de una apreciación de un ciento veintitantos por ciento que sería que bitcoin alcance como precio los 90.000 es decir si se mantuviese de alguna manera una cierta relación entre la cada vez menor el cada vez menor impacto de estos halvings en el mercado manteniendo la tasa de reducción de impacto en un ritmo de 26 22 19 por ciento y viendo dónde está cotizando hoy si más o menos cotizase niveles similares en el mes de abril que es cuando se espera que se produzca ese halving podríamos decir que el precio al cual debería llegar la siguiente fase impulsiva basado en lo que ha ocurrido anteriormente con los halvings en bitcoin podría acercar la cotización de este esta criptomoneda hacia la cota de los 90.000 podemos decir que el cálculo que acabo de hacer es con poco fundamento por no porque no tenga sentido sino porque la casuística que analizas no deja de ser de tres de tres escenarios previos por tanto como digo normalmente para que estadísticamente sea relevante se suelen buscar 30 una muestra de 30 casos pero si me parece interesante el tener esto en la cabeza teniendo en cuenta que es en en cuestión de unos pocos meses cuando se espera que se produzca este halving y viendo lo que ha ocurrido anteriormente pues podría tener un impacto positivo en la cotización de bitcoin mientras tanto lo que hay que vigilar es que ese canal que hemos puesto al principio en términos diarios no se rompa sino que en el peor de los casos si bitcoin corrige hacia los 34 35 mil puntos estará en la base de dicho canal y mantendría la estructura alcista que lleva mostrando desde hace algo más de un año recordar ya para despedirme el mensaje de antes la inversión en cripto activos no está regulada puede no ser adecuada para inversores minoristas puede perderse la totalidad del importe invertido y tenéis un enlace para ver detalladamente los riesgos de este tipo de inversión como siempre suerte a todos con vuestras inversiones y espero que hayáis aprendido un poquito más sobre el mundo de las criptomonedas especialmente sobre la que tiene un histórico más antiguo como es bitcoin un saludo y hasta la próxima emisión